El Mentao of Raybacks Aunque me digas borracho Hoy quiero cantar mil versos En miles canciones que no había cantado Hoy quiero agradecerle al mundo Que gracias al cielo de ti me he librado Quiero plasmar en mis versos Que a mí no hay rencor Por lo que ha pasado Y aunque por ti fui un borracho Ya eso no importa De ti me he librado Quiero que sepas que el llanto que por ti es maravilla Ya hoy ha cesado Solo déjalo un remazo Donde tus recuerdos por fin lo has hablado Y hoy solo siento no estar Renta frente a ti Para demostrarte Que aunque me digas borracho Soy feliz, feliz, feliz sin ti Feliz, feliz sin ti De mi vida te he sacado Detrás irá la bebida Ya que en algo me ha ayudado Toca los maros Tanto ser y va Voy a tomarme los tragos Amigo mío acompáñeme Quiero contarte Quiero contarte la historia Un gran amor que vino y se fue Ella me dio la alegría Una esperanza de amar Ella me dio ilusiones Sueños hechos realidad Voy a tomarme los tragos Voy a tomarme los tragos Amigo mío acompáñeme Quiero contarte la historia De un gran amor que vino y se fue Ella me dio la alegría Una esperanza de amar Ella me dio ilusiones Sueños hechos realidad No sufra tanto Compa y moñongo Que gloria lo quiera mucho En cada copa que tomo Veo sus ojos brillar Miro hacia el cielo Una estrella No se puede comparar Quise acabar con mi pena Con el maldito licor Ahora tengo dos venas Clavadas en mi corazón Una pena es porque se ha ido La otra es por el licor Yo me la paso tomando Para aliviar mi dolor Sírvame la compañera Yo quiero morir esto malo Que estas venas que yo tengo Que estas venas que yo tengo No se acaban con un trago Cuando escuches que yo he muerto Cuando escuches que yo he muerto Oirás mi voz que retumba Lleva el arroz en tu pecho Lleva el arroz en tu pecho Dejala sobre mi tumba El mentao El mentao ¡Ai! 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 Estas cuando el sol Deja de alumbrar Así me siento yo Cuando tú no estás Así como las alas Que vienen y van Así que espero yo Me vuelvas a amar Moñungo, Carlito y Arasco Acompáñenme a hablar estas penas Allá en el banco Si tú no te prefieras Tal amorteo Yo moriré Yo moriré Por verte Ay muchachita linda Yo moriré Yo moriré Por verte Ay cuánto yo te quiero Yo moriré Yo moriré Por verte Ay sin tu amor Me muero Yo moriré Yo moriré Por verte Una pena Y otra pena Son dos penas Para mí Una pena Y otra pena Son dos penas Para mí Ayer lloraba Por verte Hoy lloro Porque te vi Ayer lloraba Por verte Hoy lloro Porque te vi ¡Esta! Salsita Plumas negras ¡A ver! Y a pesar de que he pasado tanto tiempo No te imaginas Cómo te llevo En mis pensamientos Sé que fue un amor Que se clavó En mis pensamientos Y hoy te canto aquí Para expresarte Lo que siento Te pido que no me olvides Te llevo dentro de mí Si no me das tu cariño Morena linda Voy a morir Si no me das tu cariño Morena linda Voy a morir Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Hacia el vendaval Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Hacia el vendaval Música Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Dice Riva Maya Música El Ventao Ray Bags El Ventao Ray Bags Ay, 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 ay Ay, ay, ay Amor Ya sé Que no eres feliz Que la vida sin mí Te has tratado muy mal Y que ese amor Y que ese amor Que sentías por mí Hace un tiempo atrás No lo has logrado olvidar Y tú Que no sabes mentir No me fijas reír Si no haces más que llorar Al recordar Que en esos días yo fui Quien te enseñó el amor El amor de verdad Música 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 Este gran sentimiento No lo podrás borrar Ni aunque pasen los tiempos Tiempos ¿Por qué Seguir el sufrimiento Si podemos vivir Los mejores momentos Música 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 Toda la noche yo sueño Con volverte a besar Y navegar en tu cuerpo Tu cuerpo Sería Como cruzar el desierto Y calmar nuestra sed En el mar del deseo Música El mentao Raybacks Música Música Ha pasado Tanto tiempo Y tú no has dejado Y tú no has dejado De amarme Mis caricias Y mis besos Nuevamente van a excitarte Música Ha pasado Tanto tiempo Y tú no has podido Olvidarme Entreguemos Nuestros cuerpos Al placer no puede negarte Música El mentao El mentao Raybacks La notaria me deprimí Ya no sé qué hacer Entonces sea la causa De esta inspiración Tengo dolido el corazón Cuando te vas Música Me castiga Porque sabe Mi debilidad Y la misma Porque enamorada Estoy de ti Me alegro Hacerme daño También mentir Música La notaria me deprimí Yo no sé qué hacer De esta ausencia La causa De esta inspiración Tengo dolido el corazón Cuando te vas Me castiga Me castiga Porque sabe Mi debilidad Y la misma Porque enamorada Estoy de ti Te dedico A hacerme daño También mentir Música 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 Cuantas cosas En la intimidad Que no gustaban Pues todavía Más placer Para mí Que ser tan feliz Música 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 Sorprendido De ser que yo adoro Que me hiciera daño La conciencia Algún día te dirá Que no queda en mí No quiero decir perdón No quiero estar fracasado Contigo todo ha fallado Me va a cambiar el dolor Música 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 De lo más grande De San Marcelo Eurípides del Arroz Música Música ¿Cómo podré olvidar Lindos momentos Que tú y yo Pudimos disfrutar Bajo la luna Y tendiendo el sol Ya todo terminó Ya todo terminó Y no me puedo resignar Mi alma se marchita Como una flor Mi amor te entregué Para que fueres muy feliz Triste me quedé Pues te marchaste lejos de mí Hoy la soledad Se adueña de mi corazón Lo que tú me has hecho No tiene perdón No tiene perdón Música Sentimientos Música ¿Cómo podré olvidar Lindos momentos Que tú y yo Pudimos disfrutar Bajo la luna Y tendiendo el sol Ya todo terminó Y no me puedo resignar Mi alma se marchita Como una flor Mi amor te entregué Para que fueras muy feliz Triste me quedé Pues te marchaste lejos de mí Hoy la soledad Se adueña de mi corazón Lo que tú me has hecho No tiene perdón El Vintown Rebacks Cuántas lágrimas Derramé Cuando me dieron la información Era mi novia Y hoy se ha casado Traicionó mi corazón Tanto tiempo que había esperado Por una reconciliación Que sea feliz con él a tu lado Que yo no te guardo rencor Cuántas lágrimas Derramé Cuando me dieron la información Era mi novia Y hoy se ha casado Traicionó mi corazón Tanto tiempo que había esperado Por una reconciliación Por una reconciliación Que seas feliz con él a tu lado Que yo no te guardo rencor El Vintown Rebacks El Vintown Rebacks Si les contara lo que me sucede Estoy seguro que van a entenderlo Es muy bonito cuando uno se quiere Y en lo contrario todo es un infierno Yo veo parejas que viven felices Y por amor darían hasta la vida Mientras que hoy yo traje Por más que insisten Lo disimulan y todos mentiran Y es que contigo amor Todas son diferentes Si vivo totalmente Para ti corazón Para ti corazón Música Música Fue necesario arrancar de mi vida Aquella página de sufrimiento De esa ilusión que solo trajo insidia Para aburrirse de mis sentimientos Yo no comprendo como muchos piensan Seguir unidos cuando uno se quiere Mientras que hay otro que por competencia Pierde lo bueno que la vida tiene Y es que contigo ya hemos bajado el cielo Si eres mi gran anhelo Y mi felicidad Y mi felicidad Música Que se me da el amor Lo llevas a tu ser No te lo he preguntado Amor sin tu ser La fuerza del querer Lo hay dentro de ti Aun siendo un pecado Y yo me voy a Cuando lo sientas Es que el mundo es para ti Que nadie cree que cuento No podrán extender Por ninguna razón Nuestro deseo de amar Quiero y mi sentimiento Música No te arrepientas nunca Que tú como yo Tienes el mundo en tus manos Y si lo das estamos Con ganas de amar Y le porto a morir en tu brazo El viento Raybanks Música Música Y yo voy a besar Música Y yo voy a besar Ayayayay Música Música Dime cuántas veces le han dicho que se ve muy bien Dime cuántas veces han confesado su comida sabrosa Si es capaz de darle un poco plato, regalarle un clave Quizás comprarle un chocolate o mandarle una rosa A veces las mujeres se quejan y tienen razón Si quieres con quitarle el alma, llégale al corazón A veces las mujeres se olvidan pequeños detalles Pecan de sentirse seguros y se pierde el amor Dime cuántas veces le han dicho que se ve muy bien Dime cuántas veces han confesado su comida sabrosa Si es capaz de darle un poco plato, regalarle un clave Quizás comprarle un chocolate o mandarle una rosa A veces las mujeres se quejan y tienen razón Si quieres con quitarle el alma, llégale al corazón A veces las mujeres se quejan y tienen razón Pecan de sentirse seguros y se pierde el amor Machistas en el mundo A veces las mujeres se quejan y tienen razón A veces las mujeres se quejan y tienen razón A veces las mujeres se quejan y tienen razón Y no se han dado cuenta A veces las mujeres se quejan y tienen razón Y yo me he ganado, yo me he ganado Y yo me he ganado, yo me he ganado Se le nota la alegría y le enciende la pasión Cojiste en la noche y día, fundamento del amor Se les nota la alegría y la enciende la pasión Aquí está la noche y día, fundamento del amor El mentao Quiero expresar mis sentimientos, quiero que sepan el dolor Quiero que sepan el tormento, lo que siento en mi corazón Quiero expresar mis sentimientos, quiero que sepan el dolor Quiero que sepan el tormento, lo que siento en mi corazón Quiero decirle que yo, hago una bella mujer Al quien le di mi querer, al quien le entregue mi amor Pero su cruel corazón, con trazo golpeó mi pie Dejándome sin querer, dejándome sin amor Por eso aquí ahora estoy yo, metido en esta cantina A ver si con las bebidas, puedo arrancarme este amor Esta boca sin razón, me atormenta, me lastima Y me consono de herida, en medio del corazón Yo soy calambareno Seguro me abandonó, por otro hombre me dejó Y en mi pecho me clavó, una espalda de dolor Haz dinero por favor, si ni me matro traigo el ron Que solamente el licor, puedo aliviar mi dolor Por eso aquí ahora estoy sufriendo, por eso aquí ahora estoy llorando Ay mi consuelo, es una botella ron Ay mi consuelo, es una botella ron Ay mi consuelo, es una botella ron Yo soy calambareno A la espalda de dolor Por eso aquí ahora estoy sufriendo, por eso aquí ahora estoy llorando Ay mi consuelo, es una botella ron 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 Ella es el profe del dolor, el dolor que sufre mi corazón Pero soy que a donde a ti grato amor La ahogaré con una copa de ron Ella es el profe del dolor, el dolor que sufre mi corazón Pero soy que a donde a ti grato amor Ahogaré con una copa de ron Música Pena, pena el dolor en mi alma Pena que roban mi calma Pena que me hacen sufrir Pero sé que algún día de la nada Voy a olvidarte mi amada Y al fin voy a ser feliz Hoy quiero reafirmarte mi renalismo Lo que hace mucho tiempo estoy sintiendo Es un amor tan puro y tan inmenso Que con el paso de los años ha ido creciendo Y parece mentira, es como un sueño Que mi novia de la infancia no está en mi lecho Yo no antes te veía como un simple vuelo Y ahora eres el centro de mi universo Como lloras acordeón Por ti mi vida En cada beso siento el deseo Tu cuerpo hace fuego en cada amanecer Si no te tengo, siento que muero Me llenan las mometas de ternura y placer Pasan los tiempos y más anhelo Formar una familia contigo en cada amanecer Formar una familia contigo en cada amanecer Y no te miento Soy muy sincero Tu eres la mujer que yo siempre soñé El Mentao Remax Quédate conmigo mi rena linda Dira que te estoy amando Sabes que te quiero, te quiero tanto Este amor no es un engaño Cásate conmigo mi rena linda Dira que te estoy amando Sabes que te quiero, te quiero tanto Este amor no es un engaño Quédate conmigo mi rena linda Quédate conmigo mi rena linda Dira que te estoy amando Sabes que te quiero, te quiero tanto Este amor no es un engaño No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se encienda con perla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiembla a su lado y hasta me sonró Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da ni cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concebido Los cálidos besos que no me ha perdido Que en mis luchas triste despierta este sueño Que en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría es la que me atormenta Que ella es mi delirio y no se da ni cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no quiero nunca poderla alcanzar El Vintao Raybacks ¡Ey! 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 Para que los voces voten Este es el ritmo Solera de la cumbia De Combine Every morning El mentao Raybacks